Música ¿Me dice el baile? Sí, el baile Muy bueno Música 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 La noche guarda los secretos Tu mirada como estás Dos días alumbra fuerte en paz Te trago un poco a morir Tengo malos pensamientos Cuando te acercas a mí Llegaste en medio de un sueño Contabas en la penumbre No había sol ni había luna No te fuiste de aquí Quizá la buena fortuna Te traeré de nuevo Tengo malos pensamientos Para acordarme de ti Música 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 Sigue atándome a ti Ya que ya te perdí Olvidarte y no puedo Tengo malos pensamientos Cuando me acuerdo de ti 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 Malos pensamientos Malos pensamientos Malos pensamientos